Y les saluda Julio Rivera Saniel. Bueno, ya comenzamos este segundo segmento y como les prometí, amigos, ya he colocado en mi cuenta de Twitter, búsquelo, arroba Rivera Saniel, arroba Rivera Saniel, la carta que la Middle State Commission on Higher Education envió al campus de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras el 23 de mayo. En esa carta se deja claro lo que nos estaba explicando Wilmary, que la institución continúa en probatoria y miren lo que dice, To place the institution on probation because of insufficient evidence, no han presentado evidencia en la institución, that the institution is currently in compliance with requirements of affiliation number three, que son que, Dice, documented financial resources, funding base, and plans for financial development, adequate to support its educational purposes and programs, and to assure financial stability. Está claro, ¿no? La Universidad de Puerto Rico no ha podido probar que va a tener una estabilidad financiera adecuada para mantener su nivel. Que es uno de los requisitos para mantener su afilación a la Middle States. Exacto. Eso es importante para mantenerse acreditado. Así que ahí está la carta en mi cuenta de Twitter, Milita me la compartirá en breve, para que usted la lea, y ahí no hay espacio para múltiples interpretaciones. La interpretación en la que es. Y está clarísimo lo que dice ahí. Así que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a perder la universidad o vamos a dar la batalla por la universidad? Y para quienes estén sintonizando en este momento, la primera media hora de Dícame la Verdad, estuvimos hablando sobre la posibilidad, el peligro de que la Universidad de Puerto Rico pierda su acreditación de Middle State. Y la consecuencia de eso es que no va a haber beca PEL, no van a haber préstamos para que los estudiantes puedan tener acceso a una educación superior. Así que ya hace algún tiempo ya la Middle State ha estado enviando cartas a la Universidad de Puerto Rico, como las que Julio acaba de leer, advirtiendo, ojo, estás ahora mismo bajo observación y en peligro de perder tu acreditación. Ahí estamos viendo la carta, los que están sintonizando a través de radioisla.tv, hemos puesto la carta ya ahí para que ustedes puedan ver a lo que hacemos referencia en estos momentos sobre la acreditación. Así que estamos ahí en remojo, como dicen en la calle, en estos momentos, y de verdad, señora, esto es bien preocupante. Yo estudié en la OPR. Yo estudié en la OPR. Gracias a verdad que era una institución porque ya aumentaron la matrícula económica para uno poder estudiar y echar hacia adelante. Yo no tuve el acceso a una beca PEL, creo que lo tuve por un tiempo, pero después por cuestiones estas administrativas no la tuve. Y tuve que trabajar para poder pagar, pero era algo que uno podía pagar, accesible. Y de calidad, o sea, es compaginar una institución de calidad la que más probablemente, según sus acreditaciones, y con el perdón de otras instituciones, pero ha sido históricamente la institución de mayor nivel académico, tanto que profesores de otras universidades son egresados de la Universidad de Puerto Rico. Y además de eso, tenía o tiene todavía, aunque eso va cambiando, un precio accesible para todos los miembros de la población. Es posible para que las personas de pocos recursos puedan tener acceso a una educación superior. Exactamente. Así que esto es importante que estemos hablando de este tema. Muy bien. Bueno, dicho eso, y dejándoles esa carta para que usted la lea y la comparta y la discuta con sus amistades, con su familia, y el resto de sus allegados. Cambiamos de tema. Y es que ha tenido lugar otra masacre, Mili, en el área policíaca de Humacao, en el área de Humacao. Y nos acompaña a esta hora el teniente Morales, director del CIC de Humacao, precisamente. Buenos días, Morales. Sí, buenos días. Saludos. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Saludos, gracias por acompañarnos. ¿Qué es la información de esta masacre que ocurrió en el área de Humacao? Sí, como había informado más temprano, nos encontramos todavía los agentes de homicidio en el área de la escena, tratando de recopilar alguna evidencia como videos y entrevistando posibles testigos que hayan podido observar los hechos para poder esclarecer este caso. Y cuéntanos un poco, para beneficio de aquellos que han estado desconectados por el fin de semana largo y ahora están enterándose de este asunto. ¿Cómo fue que ocurrió? Tengo entendido que murieron tres personas, ¿no? Correcto. Estas personas, específicamente cinco, transitaban en la carretera número tres, en dirección de Anahuahu a Humacao, con dos vehículos todoterrenos, como se conoce en Polaris. Entonces, al llegar a la intercesión con la organización Villa Humacao, al ellos detenerse en el semáforo, pues se les acerca un vehículo que comenzó a dispararles indiscriminadamente, pues tenemos el resultado que tuvimos tres personas muertas y una herida de bala. ¿Y esto fue por acecho? Es por acecho, fue por acecho. Por acecho. En este sentido, teniente, ¿hay en esta etapa alguna persona de interés? Obviamente no queremos que nos diga, ¿verdad? ¿Quién para no afectar la investigación? Pero, ¿cuán adelantado se encuentra la pesquisa? Bueno, nos encontramos entrevistando testigos y perjudicados. Perjudicados en este caso. Es parte de lo que estamos en la investigación. Es parte de la investigación. ¿Y cuál es el móvil de, si ustedes tienen alguno de este incidente? Sí. El móvil que tenemos hasta el momento es el móvil de drogas, por drogas. ¿Drogas? Drogas, sí. Ese es el móvil de este asunto. Así que me decía usted que por lo pronto no hay personas de interés. En este momento no. Bueno, pues le deseamos éxito en la investigación. Esta es la masacre, la quinta, ¿no? Me parece. Creo que es la sexta. La sexta. Quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Para solicitar a la ayuda ciudadana que tengan alguna información que hayan visto o nos puedan ayudar con el esclarecimiento en este caso. Se puedan comunicar con nosotros al 343-2020 o si no al 852-1224 extensión 1610. Repítalo nuevamente ese último número. 852-1224 extensión 1610. Este es el 6. Ok, pues muchas gracias, teniente, por estar con nosotros aquí en Digamos la Verdad. A la orden. Buen día. Buen día. Así que él entiende que es la sexta masacre. Claro. En lo que va de año. Y a esto, Miri, hay que añadir y recordar que en lo que va de año también ha habido 12 casos de violencia doméstica. No digo de género porque también ha habido, ¿verdad? El planteamiento de género se levanta cuando un hombre mata a una mujer. Ha habido 11 casos de violencia de género, pero también ha habido un caso de violencia doméstica en el que una mujer mató a un hombre. También así que ha habido 12 casos hasta este fin de semana de violencia doméstica o de género en diferentes puntos del país. Y esto ya varios grupos han advertido, sobre todo grupos que representan los intereses de las mujeres, que hay una epidemia ciertamente. Esto lo que demuestra es que necesitamos educación de equidad de género en nuestras escuelas. Tú sabes que precisamente sobre ese particular, esto ha pasado así un poquito por debajo del agua, pero la senadora Zoela Boy. Tiene un programa piloto. Claro. Se aprobó en la legislatura un proyecto de las llamadas escuelas coeducativas, que es un modelo que se trajo de España, si mi memoria no me falla. En donde esencialmente se está ante un modelo de enseñanza de género en las escuelas del país. Conversábamos con Zoela Boy este fin de semana en Noticentro y ella nos decía que, como se anticipaba, pues ha comenzado a recibir ataques de diferentes sectores. Diciendo que la agenda de esas escuelas es cambiar la sexualidad de los niños o niñas. Y eso no es lo que busca el proyecto. No, y oye, yo no sé cómo alguien puede oponerse a que en una escuela, por ejemplo, lo que nos estaba enseñando ella sobre el currículo, en la clase de ciencia, ¿verdad? Pues hay un libro en el que se hablaba de los doctores, así en masculino, ¿verdad? Y había una imagen de un doctor, un hombre. Varón. Pues entonces ahora eso no va a ser así, pues si hay un doctor, también hay una doctora. Y eso que envía como mensaje a los niños y niñas, bueno, que una niña no tiene por qué limitarse por su género a ser lo que le dé la gana hacer. Si quiere ser bombero es bombero, si quiere ser abogado o abogada lo es. No tiene que ser las carreras tradicionalmente ligadas a ser mujer. Usualmente, recientemente, hace un tiempito atrás salió una historia, yo creo que fue en Guapa, si mi mente no me falla, tú me corriges. Usualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica hay celadores. Pues aquí creo que fue en Guapa. Reseñaron la historia de una mujer que hace ese mismo trabajo, que dirían, ay, eso es un trabajo para hombres. Pero ella muy bien lo hace, y lo hace muy bien. Y fue un reportaje que sacaron, y estoy segura que fue Yesenia Torres Figueroa, la que hizo ese reportaje. Pues mire, eso es equidad de género. Lo que pueden hacer los hombres, las mujeres lo pueden hacer. Y lo que hacen las mujeres, los hombres lo pueden hacer. Así es, y como decíamos, pues, ese elemento que comienza con estas escuelas pilotos, que yo no sé por qué tienen que ser pilotos, ¿verdad? Porque ya está más que probado que es necesario y que es un antídoto contra la violencia machista. Pues ya comenzaron y la senadora Sola Boya ha sacado dinero de su oficina. Los 50 mil dólares que tenía su oficina, ella los ha dado al Departamento de Educación para que el Departamento de Educación pueda hacer la medición de este programa y eventualmente convertirlo en la norma en el resto de las escuelas del país. Obviamente lo que se espera es que como la oficina de la senadora dio este dinero, estos 50 mil dólares, que no se diluyan en el pote del Departamento de Educación y que se usen para lo que se asignó el dinero. Si ella lo dio, pues para eso tiene que utilizarse. Y yo estoy segura que así lo hizo para que no vengan con excusas de que no hay dinero para poder hacer eso. Nada, es un plan piloto y eso es lo que dice la palabra, plan piloto, para ver si esto funciona en las 11 escuelas donde se han seleccionado que este programa. Ella incluso me había dicho también en el programa de televisión que muchos directores escolares escribieron para formar parte de este proceso porque yo le había preguntado cómo fue este proceso de selección de las escuelas y fue que los distintos directores escolares escribieron un correo electrónico que se había puesto en la convocatoria y ahí ella me dice que recibió pero múltiples, múltiples solicitudes para poder ser parte de este proceso. Así que esto fue algo voluntario que estas 11 escuelas, esos 11 directores pidieron ser parte de este proyecto piloto. Claro que sí. Vamos a ver qué pasa con esto y obviamente otra vez y de hecho Zoela Boy ha hecho un pedido para que ese dinero que se utilizó se haga un acuerdo con la oficina de estadísticas, ¿cuál es el nombre correcto? El Instituto de Estadísticas. El Instituto de Estadísticas para que se haga una medición científica del impacto de esto y se pueda extender al resto del sistema educativo como se prometió. O sea que esto sería un piloto con miras a extenderlo a otras escuelas si es que esto funciona. Estoy viendo aquí un anuncio en el periódico de una compañía de teléfono y pues ahí vemos a una mujer que también pues forma parte del equipo de emergencias médicas. Ponen distintas figuras, un hombre bombero, un hombre policía y una mujer que forma parte del cuerpo de emergencias médicas. Eso hace unos años no se hubiese dado. Claro que no, hubiese sido tres varones. Y es importante porque en la medida en que uno no se ve reflejado en los ejemplos que los medios de comunicación establecen, pues uno no ve esas carreras como una posibilidad. O sea, las niñas antes no veían ejemplos de doctores, abogados, ingenieras y por lo mismo a lo mejor pensaban que no podían ser eso, pero eso poco a poco va cambiando. Bueno, dicho eso, vamos a cerrar ese paréntesis para abrir otro que tiene que ver con el fin de semana largo. Muchos de ustedes a lo mejor están en ruta hacia algún destino dentro de la isla o están regresando después de haber disfrutado del fin de semana y ya para mañana reintegrarse a sus trabajos y nos preguntamos cómo está la ocupación, sobre todo de nuestros paradores en este contexto del fin de semana largo. Nos acompaña Tomás Ramírez, quien fuera presidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico. Buenos días. Muy buenos días, Julio y Mimi. Muy buenos días. Y me dicen por ahí, que de hecho hablaremos ahorita. Sí, más adelante. Que usted aspira a convertirse en presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo. ¿Eso es cierto? Estoy aspirando a la posición de presidente electo, la cual pues estaría dos años trabajando más de cerca en la Junta de Directores y después, si salgo electo, pues estaría como presidente de la Asociación. Bueno, ahorita hablamos de eso. Hablamos más adelante de eso. Pero primero, cuéntenos, ¿cómo está la ocupación de los paradores, verdad, en este fin de semana? Pues mira, este fin de semana estuvo bastante lleno, pero no estuvo completamente lleno. Pero en el caso del área de Cabo Rojo, pues estuvimos a 100%, pero sé que no en todas las áreas de la isla fue así. Obviamente, pues las playas del área de Cabo Rojo están súper preciosas. Aunque es un fin de semana largo, la gente lo dividió, digamos, llegaron de viernes y sábado, y otros que llegaron sábado y domingo hasta el lunes. Así que hemos estado llenos, ha habido mucha rotación, y lo mejor es que hemos tenido muchas familias repitiendo que vinieron en algún momento durante el verano y volvieron ahora en septiembre. Eso es bueno, eso es que les gustó lo que vieron. Definitivamente. He estado hablando con muchos huéspedes, y la satisfacción es bien alta, principalmente con la seguridad que hay en el área de Cabo Rojo. Y es mucho compartir en familia porque hemos estado recibiendo muchas familias durante todo el año. Ramírez, usted dijo que obviamente en el área de Cabo Rojo todo bien en la ocupación, pero en otras áreas no. ¿A qué se debe que no se diera esa ocupación en un 100%? Como sabe, hemos tenido unos sucesos de lluvia bastante seguidos, ¿verdad? y entonces pues las personas han estado un poquito cautelosas respecto a hacer la reservación por el fin de semana completo. Pero, para que tengas una idea, ayer se nos vació una habitación de una persona que tuvo que irse por una emergencia médica en su familia y se llenó en media hora. Ah, ok. Pero entonces la cosa no está tan mala. No, no, no. Cuando digo, no es que ha estado súper buena. Hemos tenido un verano espectacular. El mes de agosto fue súper bueno. Yo diría que sobre 20% por encima del año anterior, del 2017. Y las personas pues han estado reservando para septiembre y octubre también. La expectativa de ustedes, los paradores de recuperación, la expectativa de recuperación tras esto de María e Irma, en esta etapa es cuál? ¿Cuánto ustedes esperan que tardará antes de que podamos estar en la posición en la que estábamos antes o mejor? Bueno, desde el punto de vista de los paradores, específicamente nosotros hemos tenido una temporada de verano bien mucho más alta que la del 2017. Ah, mira qué bien. O sea, que ya ustedes han superado. Espera, usted no nos había comentado. Sí, agosto incluso fue mejor que agosto del año pasado. Definitivamente. Pero tenemos que reconocer que no es así a través de toda la isla. Y hemos ido levantándonos. Una de las cosas que nos ha afectado, ¿verdad?, grandemente, es que todavía seguimos dándole mucha más publicidad a lo que nos falta y muy poca publicidad a todo lo que se ha hecho y la recuperación que hemos tenido, ¿verdad? Y lo podemos entender. Así que tenemos que seguir atendiendo esta situación y darle información al público de las áreas en que sí están listas para recibir turistas y visitantes. ¿Esto con el DMO podría ir cambiando en el futuro? No, definitivamente. El Destination Puerto Rico, que es el nombre real de la organización, o el DMO, ha estado focalizándose en presentar la historia y la conversación de todas las áreas red y que tenemos y cómo hemos ido progresando, ¿verdad? Y parte de lo que hemos hecho, por ejemplo, en el área de Cabo Rojo es presentarles a las personas cómo está la playa, cómo están los restaurantes, cómo están los reflectivos, que están todos abiertos y funcionando. Y entonces se ha traído mucha gente hacia la costa oeste de Puerto Rico. O sea, que la gente sepa qué es lo que está funcionando, ¿verdad? Porque hay mucha gente, sobre todo fuera de la isla, que piensa que esto está destruido totalmente, obviamente porque vieron aquellos visuales de la destrucción tras el paso de María. Definitivamente. Mira, por ejemplo, para mí ha sido de gran satisfacción que este fin de semana pude hablar con turistas que llegaron de Estados Unidos, inclusive de Europa, estuvieron aquí este fin de semana. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchas gracias. Pero antes de eso, decíamos que un pajarito nos había comentado que usted quiere ser el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo. O sea, que brincar del ámbito de los paradores al del turismo en términos generales, ¿correcto? Definitivamente. Mira, yo llevo en esa trayectoria ya siete años. He estado en la junta de directores de la Asociación de Hoteles y Turismo por cinco años. O sea, que usted no es ajeno ya a la organización. No, no, no. Trabajo en el comité, estoy en la junta de directores y también dirijo el comité de Puerta del Sol-Puerta Caribe y estoy allí en representación de las pequeñas hospederías. Así que conozco la operación de la junta y soy creyente que el turismo y la economía del visitante es la herramienta de actividad económica que tiene Puerto Rico en este momento más accesible, ¿verdad? y quiero seguir contribuyendo desde esa plataforma. ¿Cómo funciona esta votación, Ramírez? Pues los miembros de la asociación, que son como 600, están los hoteles, pero también están todos los otros aliados e industrias relacionadas al turismo, que son 17 gremios comerciales, pues tienen un periodo, elecciones periódicamente, y una de ellas es ahora, tenemos como seis o siete posiciones nuevas para la junta y una de ellas es la del presidente electo. Ok. O sea, que es bastante sencillo entre ellos mismos. Y cuál es su visión, don Tomás, porque aquí se han estado haciendo las cosas de una forma, pero hay quien ha estado planteando que de cara al futuro, con las nuevas realidades de la isla y de lo que pide el turista a nivel mundial, pues habría que hacer unos cambios de enfoque, y el DMO se supone que trabaja en esa línea, pero ¿cuál es la visión que tiene usted? Bueno, pues yo comparto la visión del DMO, porque he sido partícipe en crear esa visión, como sabes, soy miembro de la Junta de Discover Puerto Rico, de la Junta de Directores, participé en la creación de la estructura que tenemos hoy, en el reclutamiento del gran talento que ya tenemos, de las 35 personas que ya tenemos en el DMO, y la idea es promocionar a Puerto Rico completo todos los atractivos que tenemos alrededor de toda la isla. Obviamente, el segmento del área metropolitana de San Juan, Isla Verde, es sumamente importante, y hay que darle mucha importancia, pero a la misma vez lo vamos complementando con todos los atractivos que tenemos en todas las zonas alrededor de Puerto Rico. Muy bien. Aquí un asunto que hemos conversado con ustedes desde hace mucho tiempo y con otras personas vinculadas al turismo es que la isla, en la isla solo me parece que es el 15% del impacto económico total viene del sector turístico, pero en otras islas con características similares o hasta inferiores a la nuestra, ese por ciento es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa que todavía no hemos podido capitalizar más con las cosas que tenemos en la isla para que ese por ciento sea mayor al 15? Bueno, lo que se reporta, ¿verdad?, por la Junta de Planificación es un 7 a un 8%. Es peor, imagínense. Peor todavía, un 7%. Pero es porque no se mide toda la actividad relacionada al turismo que ha impactado, ¿verdad?, restaurantes, transportistas, etc., ¿verdad? Sin embargo, la industria del turismo en Puerto Rico tiene un potencial bien grande porque nosotros tenemos una de las estadías más cortas en el Caribe. Y el Caribe incluye Cancún, incluye no solamente las islas del Caribe. Nosotros estamos cerca de 2.9 días por estadía. ¿Y por qué son menos? ¿Por qué se quedan menos con nosotros? Pues porque nosotros hemos fallado, ¿verdad?, en ilustrar y hacerle conocer a las personas de antemano todas las cosas que pueden hacer en Puerto Rico. O sea, el turista no sabe lo que hay aquí. Exactamente. Más allá de San Juan. O sea, todos los atractivos. Exactamente. Así que conocen bien el yunque, conocen bien la destilería, etc., ¿verdad? Pero no conocen todos los demás que tenemos alrededor de la isla. Sin embargo, en el mercado europeo es diferente. Ellos vienen con un conocimiento más amplio y planifican sus estadías de 7 a 14 días. Claro, porque además estudian el destino, hacen mucha búsqueda en internet y demás. Exactamente. Así que, aunque nosotros tenemos el acceso aéreo más completo del Caribe y el más accesible, porque todavía estamos como 30 a 40% por debajo en costo de cualquiera otra de las islas del Caribe, pues tenemos más facilidad de llegada. Tenemos una ruta de carretera, aunque reconozco que tenemos 8, ¿verdad? Sí, pero en otros lugares del Caribe hay más. Exactamente. Y podemos dar la vuelta a la isla fácilmente en carretera. Tenemos tres aeropuertos internacionales. ¿Y entonces cómo cambiamos eso, don Tomás? Bueno, esa es la misión del DEMO, donde ya está comenzando a enseñar a través de sus videos y su promoción las diferentes áreas que tenemos en Puerto Rico. Oye, y a ver si empezamos a promovernos en otros destinos, porque siempre nos quedamos en la costa este, en la costa este, en la costa este. Estamos, estamos, claro. Y nos perdemos al turista europeo, que tiene euros y estadías más largas también. Sí, no, y aún en el mercado norteamericano, nosotros llegamos como al 7 a 10% de la población, que si pudiéramos, y entonces un mercado que nunca habíamos mirado como turista era el mercado de los puertorriqueños residiendo en Estados Unidos, que son 6 millones, y entonces pues todas estas cosas, el DEMO las está estudiando, y la estrategia se va a estructurar, se está estructurando, porque me consta, ¿verdad?, basado en datos. Y lo que estamos viendo ya es cambio basado en esos datos y estamos empezando a ver las respuestas. Bueno, muchas gracias, don Tomás, muchos saludos. Pues gracias a ustedes, y espero verlos para aquí en algún momento pronto. ¿Verdad? Tenemos pendiente la visita por allá. Que hay un día libre, ¿verdad, Paco? Definitivo. Gracias. Que esté bien. Definitivo, pues cuídense, gracias. Hasta luego. Tomás Ramírez, presidente de la Asociación de Paradores, pero vicepresidente, perdón, de la Asociación de Paradores, pero que está aspirando a un puesto... En la Asociación de Hoteles y Turismo, que eso ya es... Grandes días. La Grandes días. Y ya él forma parte de la Junta del DMO. Así que el DMO tiene muchos retos ante sí. Sí, sí, sí. Y es dar a conocer a Puerto Rico en otros destinos. Pero hacemos una pausa. Oye, y un destino tan completo como este, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas, más allá del Yunque y las playas. La isla entera es una atracción. Exacto. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Sí, rapidito. En breve continúa Dígame la Verdad con Julio Rivera Saniel y Mili Méndez en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Radio Isla 1320, nos levantamos contigo. L-U-S-K-N, 1320 San Juan, W-K-J-B-7-10 Mayagüez, W-D-E-P, 14-90 Ponce, W-A-F-E, 15-50 Yauco, W-L-E-Y, 10-80 Calle, W-L-R-B, 14-60 San Sebastián, W-G-T-L, 1-200 Lares, W-A-L-O, 12-40 Humacao, W-M-S-W, 11-20 Adigo. Nos levantamos contigo cada día. Con Rafael Lenín López, presentándote las noticias más importantes en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. El análisis serio y profundo de Aníbal Acevedo Vila en Sobre la Mesa. Sobre la Mesa. Y las entrevistas a los protagonistas de la noticia que nos trae Julio Rivera Saniel en Dígame la Verdad. Dígame la Verdad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.